Quédate, ya que a continuación te mostraremos 7 tipos de playeras esenciales que todo hombre debe tener. 1. Camiseta de interior. 2. Camiseta casual. Los dos estilos principales de camiseta son cuello en B y cuello redondo. 3. Polo. Este tipo de playera se volvió popular en los años 20 del siglo pasado. Es decir, hace ya casi un siglo. 4. Henley. Si quieres cambiar tu estilo y usar un tipo de playera que no es nada común, entonces ve por una Henley. 5. Botón casual. Es importante destacar lo siguiente. Las playeras casuales con botones no son camisas de vestir. 6. Raglan. Un clásico americano. 7. Slogans.